Música Y hace unos 5 años atrás, conocí a Gloria, nos casamos y vivimos acá en San Juan del Paraná y tuvimos un hijo, Marino Porfirio Él al nacer acá en Encarnación 10 días estuvo en la terapia y estuvo sin alimento y fuimos de urgencia hasta la IPS central Lo único que nos decían que él iba a vivir en un estado vegetativo que iba a comer con un botón gástrico, que él no iba a ver, que debía ser totalmente ciego y que él no iba a caminar jamás, eso era imposible y yo creía todo lo que las doctoras me decían Y yo sentía que hasta ahí llegaba todo mi camino de la docencia y que me iba a dedicar a ser madre en casa Yo no veía las consecuencias muy amplias de mi decisión, iba a cortar ahí Pero mi esposo me dijo, no, vas a echar a perder tantos años de servicio Y yo le dije, ¿qué importa? Primero está mi hijo Y él me dijo, no, Gloria, no vas, yo te voy a apoyar en lo que fuese y mientras yo esté acá, no te vaya a preocupar Ya Marino estaba por cumplir un año Sin que nadie me diga nada, yo voy un día Me acuerdo bien de febrero, era el 2014 Un día me llaman y me dicen que podía entrar en el plan interior Y ahí yo le dije, sí, yo voy a ponerme toda la posición para poder irme Fue así que yo llego al centro de Teletón en Lambaré Y yo me sentí muy contenta Ha hecho muchas cosas Teletón por Marino El progreso que hoy en día tiene desde el principio Y le ha dado muchas formas de práctica para Marino Que hoy en día nosotros acá en casa practicamos Y hoy en día Marino es un niño cabezudo, ya entra a la escuela Cuando las familias ingresan nosotros Lo primero que les decimos es que es un trabajo en equipo Y que el equipo es profesional, familia De ahí que cuanto más se involucra la familia Más avances hay en el proceso del niño o de la niña Yo cuando me iba allá, mi esposo me decía ¿Qué tarea traes? Y él le mostró mi cuaderno de tarea Y bueno, vas a cumplir, vamos Yo traía las tareas que en el cuadernito Y también compartía con los centros de rehabilitación De encarnación donde él seguía Y viene un cambio en la familia Porque yo me sentía mucho más segura Y ese parecía esa seguridad que yo tenía con mi propio hijo Las otras mamás veían Y siempre me decían A Marino no es más, es el niño que lloraba Todo de balde Vienen desde Itapúa Para lo que cuando ella llega Yo le suelo preparar unas notas dirigidas al intendente Y al gobernador En donde ella solicita también así su apoyo para sus traslados O sea, ella gestiona No solamente para ella Sino que también esa misma gestión hace para otras mamás La idea nació en los pasillos así De los hospitales acá De los centros de rehabilitación Y surgió así Mirando la necesidad de otra mamá Que yo veía que Su niño tenía más limitaciones Que mi propio hijo Entonces yo conversé con dos, tres mamás Y me dijeron Vamos a formar un grupo Gracias a ella Nosotros muchas cosas logramos Porque ella Ella es la que iba descubriendo Cómo se podían hacer las cosas Porque nosotros no sabíamos Y gracias a ella muchas cosas nosotros conseguimos Pero si hay algún problema que pueda ello Viene alguna mamá O nosotros nos vamos junto a ella Y así nos ayudamos Somos varias mamás Y tipo aprendemos de todas Por ejemplo yo Yo aprendo de otras mamás Veo cómo yo puedo hacer con mi hija Veo qué cosas yo puedo conseguir para mi hija Qué yo puedo hacer para que ella pueda ser independiente Si buscamos algo Buscamos para que sea para todas Gloria es una persona muy sensible Y muy emotiva Increíble el trabajo que ella está haciendo Quiero pedir un aplauso para él Pero de ella En verdad para mí me puse un ejemplo verdadero Y a estar luchando Con una causa muy buena Por eso tiene mi apoyo 100% Y seguiré apoyándolo Porque lo que está haciendo ella Algo muy importante para esos niños Yo creo firmemente que la inclusión De una persona que tiene una capacidad diferente De aprender o de andar O de vivir Es tener el mismo derecho Que la otra persona En sus limitaciones Y el respeto máximo a esas limitaciones Y el respeto máximo a especial Y el respeto máximo a las husbandar